Otro gran problema que nadie se hace cargo, y yo estoy esperando que el gobierno se haga cargo, que es el tema del clima. Nadie da la cara. Necesito que el presidente de la Nación salga ahora mismo y que me explique cuándo va a salir el sol. Y que te compres toallas. Nosotros no votamos esto. Tenemos a Matías Lanzi en el móvil. Hola Mati, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Maju? ¿Cómo estás? ¿Bien? Matías está directamente en el Centro de Monitoreo Meteorológico Nacional. Toma mate con bizcocho. Sí, nos encontramos en el servicio... Contanos, Mati, cómo... Nos encontramos, Maju, en el servicio meteorológico nacional. Y acá es donde parten todas las informaciones, obviamente, que tienen que ver con el clima, porque me imagino que todos queremos saber si van a seguir las tormentas, si se vienen más fuertes todavía, o si alguna vez vamos a volver a ver el sol en esta ciudad. Así que, para eso, estamos justo aquí mismo, donde parte toda la información sobre el clima, y nos encontramos con Alpio Costa y con Lucas Berengua. Ellos son dos meteorólogos, son dos especialistas en la materia, con lo cual, ¿quién mejor que ellos para poder desaznarnos sobre el tema? Y primero arrancamos con Lucas, que le vamos a preguntar qué es lo que estamos viendo. O sea, para mi tía de flores que me dijo, estoy hace dos días esperando que me dijeron que no salga de casa, ¿qué es lo que podemos ver que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Veíamos recién en la imagen de satélite, son los últimos productos actualizados que tenemos, y estamos viendo cómo se desplaza el sistema de mal tiempo por el centro del país. En colores azules y verdes, avanzando hacia el este, se ven las áreas de lluvias y algunas tormentas que en estos momentos afectan el centro y norte de Buenos Aires, el este de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, y también llegando a Misiones. Toda la zona está afectada por tormentas eléctricas de diversa intensidad. Exclusivamente la ciudad de Buenos Aires, el norte de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, el alerta meteorológico que rige, se puntualiza en la cantidad de precipitaciones totales que podemos tener al final del día de hoy y la madrugada del viernes, con valores entre 50 y 100 milímetros esperados, valores totales para las lluvias que ya comenzaron y que terminan en la madrugada del viernes. Más al norte, el norte de Santa Fe, Chaco, Formosa, vemos en colores amarillos y rojos, y eso está relacionado a tormentas bastante más fuertes y donde rige otro alerta, ya que las tormentas, aparte de abundante precipitación, dejan granizo y ráfagas de viento muy fuertes. Alpio, te hago una pregunta. Si ustedes ven con un poquito más de detalle... Alpio, me escuchaste, hago una pregunta. ¿Es posible que esta noche granice sobre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano? Es posible, sobre respecto al granizo, la consulta tiene que ver con la posibilidad justamente del granizo sobre Capital Federal y Gran Buenos Aires, lo que a mucha gente en verdad le interesa saber, además, por supuesto, de los alertas que ya hay por agua, por lluvia y por viento. La respuesta es, sí, la posibilidad está. De todas maneras, la certeza de la caída de granizo está cuando ya el Servicio Meteorológico emite avisos a corto plazo de tres horas o menos. Hasta hace un ratito que la Capital y el Gran Buenos Aires estaban, ¿no es cierto?, bajo un aviso a corto plazo de tres horas. Es toda esa zona que, como ustedes pueden ver, rodea a la Capital Federal. Todas las zonas rojas son zonas de precipitación más intensa y si ese rojo fuera un poquito más rosado, probablemente ya estaríamos hablando de granizo. Fíjense cómo, ya estas son las últimas imágenes de radar del Servicio Meteorológico y ya ha desaparecido todo ese polígono que ven alrededor de la Capital Federal. Eso es hace un rato, ya desapareció, o sea que ya no estamos con un aviso por ocasional caída de granizo, pero no sería para nada descabellado que se pueda repetir en el transcurso de las próximas horas. Ahora, Alpio, se hablaba desde temprano de alerta, de que si uno no tenía necesidad de salir de su casa que no salga, había todo un rumor de que iba a ser tremendo. ¿Eso puede llegar a pasar o va a estar bastante calmo? Depende la zona a la que nos referimos. En la ciudad de Buenos Aires todavía falta llover bastante respecto a lo que llovió. Los valores en la Capital rondan a esta hora los 30 milímetros desde la mañana y todavía están faltando llover como mínimo en el orden de 40 o 50 milímetros más. De producirse precipitaciones en cortos periodos, surge el riesgo normal de anegamientos en forma local. No esperamos, como bien decía Alpio, ya sistemas que generen granizo de gran tamaño. Sí va a haber viento fuerte, hay otro alerta por viento en la ciudad de Buenos Aires y este viento va a comenzar a la tardecita de hoy, en unas horas nada más, con valores que las ráfagas pueden llegar a los 70 u 80 kilómetros por hora esperando los mayores vientos en la zona del río de la Plata, toda la zona ribereña. Por esa razón las precauciones deben mantenerse, porque si bien el granizo ya no es el principal fenómeno que esperamos en la capital, sí la cantidad de lluvia y las ráfagas de viento en unas horas más, nada más. Ahora, vimos... Quiero destacar más lo que decía mi colega respecto a la cantidad de agua, ¿no? 25 milímetros llovieron hoy y todavía se pueden esperar la misma cantidad y más. Y tengan en cuenta que el promedio mensual de todo el mes de mayo es 92, que ya, si mal no recuerdo, estábamos en cerca de 80 hasta el día de ayer, y ya hoy lo hemos superado y estamos a 10 de mayo. Todavía queda bastante más por llover y, bueno, todavía falta más de medio mes, ¿no? En Entre Ríos murió un hombre, es el segundo en cinco días. ¿Podemos llegar a ver en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires imágenes como las del fin de semana pasado, que se vio un temporal fuera de lo que estamos acostumbrados a ver, más allá del granizo? En la ciudad de Buenos Aires ya no esperamos un temporal de esas proporciones como las que han vivido en las últimas horas Entre Ríos y Santa Fe. Las tormentas que afectaron este mediodía a la ciudad de Buenos Aires afectaron toda la madrugada zonas que ya se encontraban anegadas y con muchísima anegación en algunas zonas de la provincia de Santa Fe y Entre Ríos. Eso no lo estamos esperando para la ciudad de Buenos Aires. Sí, como te decía, mucho viento y todavía más lluvia, pero no la intensidad de las tormentas que hubo en Santa Fe y en Entre Ríos a primera hora de la mañana de hoy. ¿Hasta cuándo vamos a seguir manteniendo esta temperatura casi tropical de unos 20 grados promedio? ¿Va a venir el frío o vamos a seguir con estas temperaturas todo el año? Bueno, bien como decías, ¿no? Temperaturas bastante por encima de lo normal para esta época del año teniendo en cuenta que ya entramos en la etapa final del otoño y no queda demasiado para que empiece el invierno. Nos hemos mantenido en valores en torno a los 20 grados, mínimas un poco por debajo, máximas un poco por encima, con demasiada humedad. Bueno, claramente todos los modelos están indicando que se viene un punto de inflexión, un cambio en estos patrones de tiempo, el día de mañana hacia la noche. Ni bien ya este sistema de mal tiempo, esta baja presión nos cruce de oeste a este y a partir de mañana a la noche quedemos por detrás, cuando esta baja presión ya se meta hacia Uruguay, hacia el océano, vamos a quedar por detrás, va a ingresar aire más seco, más fresco, por eso se esperan condiciones de tiempo muchísimo mejor a partir del sábado y temperaturas ya que van a bajar un poco, todas, la mínima, la máxima, más acordes a esta época del año. Se viene el frío, bueno, frío, frío de julio todavía no, pero sí un frío más acorde a esta época del año y en todo caso la semana que viene vuelve a bajar un poquito más, o sea que ya habría que empezar a tener abrigos por lo menos moderados o no de invierno pleno, pero de otoño más a más. Efectivamente, el buen tiempo, que era la otra noticia que estábamos esperando, vuelve el sábado y el domingo, vuelve el sol a la ciudad de Buenos Aires, eso está confirmado, pero con temperaturas más otoñales, entre 10 y 18 grados van a estar las temperaturas durante el fin de semana, lo cual demuestra que se normaliza de alguna manera la situación. Alpio, lío aquí, a ver, la gente entra en pánico, escucha granizo, se preocupa, entra desesperada, en pánico, a ver qué hace con los autos. ¿Qué pasa con el tema de los evacuados? La gente que todavía está perjudicada, que ha perdido cosas, que caen dos gotas y también empieza a temblar. A ver, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, mira, básicamente yo creo, se resuelve en lo personal, creo que se resuelve no entrando en pánico y atendiendo a las fuentes confiables y oficiales de información. Por ejemplo, el servicio meteorológico, y él que es parte del servicio meteorológico, lo puede explicar mucho mejor que yo, emite todo el tiempo y está constantemente atento a la situación climática, a la situación meteorológica, y por eso emite dos tipos, alertas a 6 horas y avisos a corto plazo de 3 horas a menos o menos, que generalmente, inclusive vos entrás a la página del servicio y podés ver... Con ese criterio no podemos salir a la calle, porque me voy ahora... En un cuadradito que zona está dentro del aviso. Alpio, pará, pará. Pero con ese criterio no puedo salir a la calle, porque salgo ahora y digo, bueno, antes de dos horas tengo que volver, porque cambia todo, y se puede venir una tormenta de granicio y me destruye la casa, me inunda todo. Yo vivo en un primer piso y se me inundó, no solo el balcón, sino que entró. Levantó el piso, es desastre. Del patio al dormitorio también, o sea... O el que quiere ir a un partido de fútbol, hoy a la noche juega el más grande, juega River Play. Si el pronóstico es, van a dar de ahora a 2 o 3 horas, es como que no podemos hacer nada, no podemos programar nada, porque no sabemos cómo seguir después. No, perdón. No, pero espera, espera. El pronóstico, el aviso a corto plazo, a 2 o 3 horas, fundamentalmente es atendiendo a la ocasional caída de granizo. El alerta por lluvias y tormentas fuertes es a 6 horas y más. De hecho, el Servicio Meteorológico ya desde ayer que está emitiendo alertas por lluvias fuertes que se estaban esperando para hoy y que efectivamente empezaron a ocurrir en horas de la mañana. Por lo tanto, esta situación está completamente esperada y ya se estaba alertando. Tanto la lluvia y, bueno, obviamente el granizo, que era una chance, una posibilidad más temprana y que, bueno, ahora por lo menos, por suerte, la parte del granizo va comenzando a tranquilizarse. Ojalá. Bueno, Matías, Lucas, Alfio, muchas gracias. En cualquier momento vamos a volver con ustedes porque me interesa saber cómo va avanzando esto porque esto es como el riesgo país, cambia minuto a minuto, es tremendo. Como el dólar. Como el dólar. Como el lo peor que el dólar. Así que en un ratito seguramente... Tal cual, Maju. Sí, Mati. Informamos que se suspendió el partido de River, ¿eh? Para Luis Gazulla, que estaba atento ahí, se suspendió River Estudiantes por la condición climática. No puedo ver más. Puedo llegar bien a... Gracias, Matías. Gracias a los chicos ahí. Después volvemos con ustedes. Gracias.